Hola amigos, hoy queremos hablar de la leche de buche, que muchos nos preguntáis y siempre tenemos que repetir lo mismo, ya sabéis que en la web es un artículo dedicado exclusivamente a la leche de buche, su importancia, porque es importante conocer este concepto, porque las palomas, los pingüinos y los flamencos, hasta la fecha que se sepa, son los únicos en las aves, que van a generar en su buche, con unas lándulas que tienen tanto machos como hendras, es decir, papá y mamá, una leche de buche, que no tiene nada que ver con la leche de vaca, gato o persona, mamíferos en general, que va a tener una proporción adecuada en grasa y proteína para alimentar a sus pichones. Siempre nos referiremos a pichones cuando estemos hablando de columbidades, esto es palomas, torturas y torcaces, y ya sabéis que nos referimos a pollos huérfanos o polluelos cuando son huérfanos de otras aves. Entonces, ¿qué va a pasar si no alimentamos adecuadamente a un pichón de paloma, por ejemplo? Pues que, como no estamos aportando la suficiente grasa y proteína, el pichón va a tener un crecimiento retrasado, raquitismo y, evidentemente, en pocos días va a sucumbir a enfermedades e infecciones. Entonces, tanto la calidad de la papilla, que lo podéis ver en la web, cuáles son las comerciales, como la cantidad, son fundamentales, puesto que las palomas gravías, por ejemplo, van a salir preparadas del nido en un mes, máximo seis semanas. Esto es, muchos nos preguntan siempre que yo nunca he visto un pichón de paloma. ¿Por qué? Porque ellos ya, cuando salen del nido, tienen un aspecto muy parecido al de los adultos para un ojo no experto. Sin embargo, en otras aves, como pueden ser gorriones, miglos, tal, sí que cuando están los volantones en el suelo, vosotros dais cuenta de que parece una cría y en las palomas no. Ellas salen perfectamente preparadas para seguir con sus padres y tener vuelo desde el primer día que salen del nido. Entonces, dime. No, entonces decimos, este día es para que las personas sepan que las palomas generan una leche de buche con un alto porcentaje en proteínas y grasas, brutal. Entonces, hay que comprar una papilla de 20-20 de grasas y proteínas o 20-30 o más para que puedan salir adelante y darles mucha cantidad ya que van a tener un crecimiento muy rápido. Nosotros lo denominamos crecimiento explosivo porque es uno de los más rápidos de un animal y sobre todo de las aves. Entonces, de papillas comerciales tenéis un vídeo donde os hemos explicado cuáles son las de alta gama, media gama y baja gama. Alta gama tenemos sobre todo la Harrison, que es 30-20 en relación proteína-grasa y el sustituto de sitacus de leche de buche. Directamente han hecho una específica para ello, que tiene 50-30 de proteína grasa en porcentaje de materia seca. Que se llama crop milk. Sí, crop milk. Leche de buche en inglés. Entonces, bueno, siempre cuando nos escribís de algunas ubicaciones o países donde no existen estos productos, lo más sencillo que podéis hacer, aparte de ser las instrucciones de la web de cómo generar una papilla casera de alta calidad, es fijaros en los ingredientes que llevan las papillas comerciales. Normalmente, ¿de dónde sacan la proteína y la grasa? Del huevo y de la soja. Entonces, con esos dos ingredientes fundamentales podemos generar artificialmente esta leche de buche que necesitan. Si no toma la leche una calidad de papilla suficiente, cada día no va a crecer lo suficiente y lo vamos a perder al rescatado. Y toda la cría, el mes que les dan papilla o el tiempo que tarden, según cada pichón, ¿va a tener la leche de buche exclusiva o los padres van a ir añadiendo grano? Claro, sí. Porque claro, la papilla, la leche de buche básicamente es gas y proteína, pero ¿y los hidratos? Bueno, al principio es 100% el día 1, por ejemplo, 100% leche de buche, pero a lo largo del mes en el que les están alimentando va a ir decreciendo la cantidad de leche de buche respecto a la cantidad de grano y semillas que le van a ir introduciendo los papás en el buche. Es decir, a lo mejor a la mitad de la crianza, al día 15, vamos a tener 50% de leche de buche respecto a semillas. Y así, al finalizar el día 30, si sus padres están dando de comer, va a tener solo semillas. En la web tenéis, es interesante, un artículo científico donde está analizado el contenido por días de la leche de buche con los investigadores y bueno, este tipo de consideraciones. Bueno, pues hasta aquí la importancia de la leche de buche y de la papilla equivalente que le tenemos que dar a nuestros huérfanos rescatados, en este caso pichones. Ah, muy importante, para que esto se entienda más. ¿Esto qué significaría? Que si tenemos un gorrión, un mirlo, una gaviota, ellos no van a generar esta leche de buche. ¿Qué están haciendo? Del entorno del medio natural, pues la gaviota va a coger un pez, se lo da a su hijo. El gorrión va a coger una hormiga, una miga de pan, lo que mejor encuentre de calidad y se lo va a dar a su hijo. Es decir, lo que van encontrando se lo dan. No lo generan como en el caso de las columbidades, en su buche. Lo cogen, se lo dan. Este es uno de los problemas por los cuales muchos gorriones tienen problemas de desarrollo, puesto que a veces las ciudades ya no quedan insectos y en lugar de alimentarles con la proteína de insecto, pues cogen una miga de pan, que es básicamente carbohidrato. Y luego hay problemas también de desarrollo, puesto que no están encontrando en el medio la calidad que necesita para alimentar a sus polluelos. Bueno, pero ya te estás desviando. Quieres decir que... Quería explicar que es distinto, que no es lo mismo coger del medio y dar que generar... Que las columbas pingüinos y flamencos hacen una leche especial. Ellos fabrican su propia leche de una manera equivalente, podríamos decir, a los mamíferos. No cogen directo un alimento y se lo dan, sino procesan ese alimento los adultos, los papás, y les dan un alimento muy alto en proteínas y grasas a sus bebés. Sí, los padres a costa de su salud van a generar sea como sea esa leche de buche para sus pichones. Bueno, y ya por si alguien no lo sabe, en las aves en general y en las columbas en particular, ambos padres generan la leche de buche, ambos padres cuidan a partes iguales a los bebés y aparte forman pareja vitalicia por si alguien no lo sabía.